Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Informe 420. Soy Benito Díaz. Yo Arnau Alcaide, estamos aquí otra vez informando sobre actualidad canábica en Informe 420, el programa en que organizamos los periodistas que queremos crear nuevo cannabis, el digital escrito de estos ya pseudo-veteranos, que somos Benito y yo, y vamos otro día más con la actualidad informativa que os hemos traído. Correcto, aquí estamos hospedados un día más por los compañeros de Marihuana Televisión y trayendo lo más fresco de las últimas semanas del ámbito canábico. Vamos a ir ya con el sumario. Adelante. Bien, pues el ministro de Sanidad se ha disculpado por el retraso en la aplicación de la ley del cannabis medicinal. José Manuel Quiñones, durante su comparecencia en una comisión de sanidad ya respuesta de Josú Negorospe, ha anunciado el pasado 10 de mayo que presentará un proyecto completo a finales de este mes. Aduce a un exceso de celo en la protección de pacientes, el retraso de más de seis meses en la promulgación de la ley para este cannabis medicinal. Y la histórica asociación alicantina a la cannabis ha sido absuelta del juicio iniciado por una investigación en 2015 en la que al escaparse agua de riego del cultivo, la policía intervino en el cultivo de la asociación. Esta sentencia ha tenido de característico que asume la legalidad del cultivo compartido, a diferencia de otras absoluciones que se habían producido por error de forma o error de prohibición. Sí, nos vamos hasta Colombia, donde se ha iniciado un proceso de legalización del cannabis de uso adulto. El pasado martes 9 de mayo, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el uso adulto del cannabis para su nación. Salvados los primeros seis debates de los ocho que se necesitan para elevar este texto a categoría de ley. En este caso vamos a poder estar ante la posibilidad de que se regule tanto el consumo como la posesión, como la compraventa de cannabis, de la planta del cannabis y sus derivados. El próximo día 28 se celebran las elecciones municipales en las que el cannabis también se ha dado cita a través de la representación del partido canábico Luz Verde, que abrirá su primera etapa electoral en el país con los municipios de Barcelona, Madrid y Murillo del Fruto, en Navarra. Sí, y vamos a seguir con el resumen de la Marcha Mundial de la Marihuana de 2023, que tuvo lugar el pasado sábado 5 de mayo en Madrid y que estuvo marcada por las dificultades de última hora y problemas derivados. Según la información del comunicado de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas, CONFAC, la delegación del Gobierno suspendió el permiso de la marcha el día antes debido a escasez de efectivos policiales para garantizar la seguridad. Todos estos hechos marcaron una jornada a pesar de todo reivindicativa y de denuncia para los colectivos canábicos y la gente que allí se dio cita. Y en Chile la ley antinarco recogerá el cultivo de cannabis medicinal para pacientes, el autocultivo, después de un complicado viaje político en el que la minoría en el gobierno del partido de Boric, con el liderazgo canábico de Ana María Gazmuri, ha transitado caminos complicados de la regulación que de momento pues entrará por la vía de la ley antinarco un tanto contradictorio o delicado o cuanto menos y queda sin regular el cannabis recreativo. Estaremos al tanto de lo que ocurre en Chile, de lo que ocurre en los países de América Latina con la regulación del cannabis, pero vamos a ir primero con lo ocurrido aquí con la ley del cannabis medicinal. El pasado 10 de mayo aseguró el ministro de Sanidad, José Manuel Quiñones, que debía una disculpa a las personas que habían estado formando parte de la comisión y de las personas que habían estado trabajando por la regulación del cannabis medicinal en lo anterior, diciendo que era debido a un exceso de celo en la protección de los pacientes. A respuesta de José Nego Rospe en esta comisión de sanidad, José Nego Rospe que es portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el ministro que durante su desafortunada primera intervención en sede parlamentaria ya demostró su ignorancia, su completa ignorancia al respecto del tema, aseguró que iba a tener preparado para finales de este mes un proyecto ya reposado y ya trabajado para poder entrar en lo que es el ámbito de la regulación de este tipo de medicación para la gente que lo vaya a necesitar. El documento que se está barajando es fruto, suponemos, es fruto de la investigación y de la comparecencia de expertos en dicha comisión de salud que tuvo lugar el año pasado y podría avalar la venta de derivados del cannabis en farmacias hospitalarias y en farmacias comunitarias y abriría la puerta a la elaboración de fórmulas magistrales en estas farmacias comunitarias. ¿Se le hace tarde para cumplir al ministro? No entiendo muy bien dónde está el progreso ni dónde está la aplicación de nuevos métodos para lo que es la aplicación de medicamentos con parte de la planta entera o sus flores. El ministerio se ha limitado a entregar, a aducir buenas intenciones y a entregarlo todo a competencias de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la EMS dejando todo un poco en sus garras, digamos, ¿verdad? El tiempo corre y la regulación no llega. ¿Son buenas intenciones solo lo que nos plantean? Pues, de momento, es lo único que nos ha ofrecido el ministro. Disculpa, perdonen ustedes, pero no tenemos los deberes hechos. Y llegan con seis meses de retraso. Agradecemos a los compañeros del canal Consalud.es que han subido el vídeo de la comparecencia que los compañeros nos están permitiendo ver en estos momentos. Esperamos nuevas noticias que nos lleven a comprobar realmente el nivel de compromiso de este nuevo ministro de Sanidad. Veremos porque se acerca el periodo electoral, si no estamos ya en él, ¿no? Que ya estamos en él, o sea, que ahí difícil aprobar nada. Podríamos dar en vía muerta ya casi la ley, o sea, que delicadas palabras. Sí, sí, habrá que ver en qué se queda todo esto. La absolución de Alacanabis sienta un precedente judicial muy interesante. La asociación alicantina en la que se inició un juicio a partir de una intervención en 2015 por la que empezaría a tener causas judiciales que se agolparían con otra posterior que recordaremos en 2021 más sonada, que fue una intervención muy agresiva en la que les tiraron la puerta abajo y tal. La anterior, la de 2015, que fue motivada por el escape de agua de riego y a continuación vendría la intervención policial, ha sido el juicio ya resuelto y ha sido absuelta la asociación Alacanabis. Y la sentencia es muy importante porque el cultivo se ha considerado legal por primera vez. Antes las absoluciones eran por error de prohibición, que básicamente viene a decir que no se conoce que lo que se está haciendo es ilegal y por error de forma. En el procedimiento policial, en el procedimiento judicial, fallan muchas veces el peritaje de las cantidades incautadas, de los objetos incautados en general, las plantas, la evaluación del THC, se pierde la cadena de custodia en el laboratorio. Hay pequeños errores que muchas veces aprovechan en los juicios para conseguir las absoluciones. Lo importante de esta sentencia es que asienta que en circuito cerrado, básicamente los planteamientos de las asociaciones canábicas, que en circuito cerrado y con garantías de que no puede salir el cannabis al exterior más allá de sus miembros, y sí que es verdad que se habla de pequeñas cantidades de miembros y tal, no se habla de grupos grandes, pero que esto no sería constitutivo de delito, con lo que conllevaría la absolución. Y en este sentido la sentencia es muy importante porque la jurisprudencia se va construyendo con estas sentencias, con lo que es una victoria de la jurisprudencia positiva a la posibilidad de constituir asociaciones, que últimamente estaban retrocediendo. Están saliendo sentencias que no daban el cultivo compartido como una posibilidad del ámbito privado de las personas de asociarse. Y en esta sentencia pues sí que se considera que bajo determinados supuestos donde quede garantizado eso, la no salida del cannabis a terceros, pues estaría en un supuesto legal. Y entonces, pues bueno, la hermana buena a la cannabis, para todo el sector de las asociaciones canábicas. Y, bueno, otra victoria judicial, que esperemos que alguna vez se traduzca, eso sí, en una ley en la que se garanticen estos derechos. De hecho, la sentencia tiene algún voto particular hacia pedir que se regule básicamente alguna cosa al respecto y se deje de tener que dirimir por la vía judicial que es legal y que no de las asociaciones canábicas, bajo presupuestos. Y, bueno, pues la enhorabuena para Antonio Moreno y para la directiva de Alacanabis. Y esperemos que esto les permita continuar con su actividad. No, no queden enterrados bajo los juicios, ¿no? Como les pasa a tantas asociaciones. Enhorabuena a Alacanabis, enhorabuena a Antonio Moreno y a toda la gente que ha estado apoyando porque parece ser que ha sido un proceso bien duro y los tíos han aguantado, bueno, los tíos y las tías han aguantado con mucha fuerza y es de admirar que exista esta resistencia del contrapoder establecido para la regulación del cannabis. Realmente, sentencias como esta son una luz de esperanza y la gente que lo ha trabajado son verdaderos luchadores y merecen nuestra admiración y nuestro respeto. Totalmente, totalmente. Rafa, la compañera. Bien, y nos vamos hasta Colombia donde el proceso de legalización del cannabis para uso adulto se ha iniciado y el pasado 9 de mayo la Cámara de Representantes de Colombia aprobó este uso para toda su nación. Sin embargo, se han traspasado ya seis debates de los ocho que se han solicitado para elevar este texto a categoría de ley. Para otras leyes, el Senado colombiano prevé cuatro debates, sin embargo, para este se necesitan ocho. Los dos debates restantes dependen del Senado y de la movilidad que tengan estos o se archivarían por no cumplir los plazos como está sucediendo en México. La normativa contemplaría la compra, venta, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados para uso exclusivo de personas adultas. La mayor parte de las tributaciones se destinarían al desarrollo de las comunidades más golpeadas por la fallida guerra contra las drogas. Colombia ya despenalizó la posesión y consumo y autocultivo privado de hasta 20 plantas en 1986. Entonces, pues, parece ser que se están dando grandes avances en Colombia para llevar a cabo una regulación del uso adulto del cannabis y solucionar deudas históricas que se tienen como, por ejemplo, el asunto de las fumigaciones con glifosato y otras intervenciones de países extranjeros como, por ejemplo, Estados Unidos utilizando el tema de la guerra contra las drogas como excusa para llevar a cabo operaciones militares intervenciones de cuadrones de la muerte o fumigaciones con el propio glifosato. Las comunidades más afectadas por este tipo de acciones siempre han sido las pequeñas comunidades agrícolas e indígenas que han sido cultivadoras de hoja de coca de forma tradicional. Esto también dio lugar a la aparición de narcoguerrillas que no se han dedicado a un tema ideológico sino que se han dedicado a un tema más bien económico al desarrollo de laboratorios para el procesamiento de esta hoja de coca y, pues eso, al narcotráfico para fomentar su propio beneficio. Nos están sirviendo ahora los compañeros imágenes de la campaña La mata, no mata con la que se ha promocionado esta iniciativa en el Parlamento colombiano y que parece que está llegando a un buen puerto. Les deseamos mucha suerte a los compañeros colombianos y esperemos que, ya digo, tener un ejemplo, un nuevo ejemplo en Latinoamérica en el uso adulto del cannabis y su regulación. A ver si podemos ver pronto salir la norma del Congreso colombiano porque, desde luego, es una norma atrevida que elimina la prohibición sobre la planta y nada de medias tintas, por ejemplo, como veníamos comentando, que quizás pueda ser la ley antinarco de Chile que vendrá a continuación o demás. Sí, además, es una medida que contempla el tema este de dedicar la mayor parte de los impuestos que se recauden por este tipo de actividad a solventar estas deudas históricas. Me parece fantástico porque son comunidades que necesitan ayuda. Son gente que vive al día, que igual no tiene luz, no tiene agua potable, no tiene escuelas, sanidad, no tiene nada. O sea, y viven del campo y están a merced de las narcoguerrillas y a merced de los paramilitares y a merced de cualquiera que llegue por allí con un arma, básicamente. Entonces, todo lo que sea el desarrollo de estas comunidades, incluso de las comunidades indígenas naturales de Colombia, es un gran avance, realmente, y un reconocimiento para estas comunidades. Veremos en qué se concreta, pero parece que tienen bastante claro que la ley no va a incluir barreras de acceso a los agricultores, o sea, que algo ya muy importante para que sean agricultores y no empresas quienes cultiven el cannabis. Sí, sí, poner el poder en la mano de las personas es tan utópico que es esperanzador. Es esperanzador, de verdad. Y las elecciones que se nos acercan por otro lado con menos esperanza para el sector canábico de la que se tiene en Colombia serán el día 28 y nos llevarán a nuestros municipios a escoger representación para los próximos cuatro años. En estas elecciones vamos a tener la novedad canábica, porque es una novedad y es canábica, de que el Partido Luz Verde se florece en su primer periodo electoral, ¿no?, con sus candidaturas a Madrid, Barcelona y Murillo el Fruto en Navarra, una pequeña localidad de Navarra a la que se presentará Andrés Valles. En Barcelona tendremos a Javier Díaz y Albert Goira, el humorista Albert Goira, se presentará por la capital y, bueno, tanto Barcelona como Madrid tiene esperanzas depositadas, Luz Verde, de ganar un poquito de visibilidad, pero esta presentación con estos tres municipios será un poco el acercamiento del partido, que ya ha desplegado una gran filosofía alrededor del cannabis y que tendrá el desafío por delante de presentar propuestas concretas en municipios donde, pues, ha habido dificultades para progresar con las regulaciones de tipo ordenanza para tratar de ordenar, ubicar las asociaciones canábicas en el espacio urbano de la ciudad, dotándolas de mayor seguridad jurídica, porque lo importante aquí es que con las dificultades desde los ayuntamientos de redactar ordenanzas y de redactar encajes legales para las asociaciones canábicas también se obtiene el fruto de que ganan seguridad en posteriores juicios. Esto es lo que se ha venido destruyendo vía judicial en diferentes ciudades que ya han iniciado transformaciones para para tener regulaciones de tipo ordenanza urbanística que recojan a las asociaciones canábicas legalmente. Entonces, pues, bueno, mucho desafío a nivel municipal de encontrar nuevos mecanismos, nuevas redacciones para esas ordenanzas que sorteen quizás las sentencias hasta ahora del Tribunal Supremo al respecto de lo que pueden o no pueden hacer los ayuntamientos complejo cuanto menos y, bueno, esperemos también poder tenerles aquí dentro de poco en Informe 420 porque vamos a organizar una tertulia política. Estad atentos en los próximos días a redes sociales tanto de Marihuana Televisión como de Nuevo Cannabis porque vamos a estar anunciando si logramos juntar a varios representantes en la misma mesa, ¿no? Bueno, en este caso a distancia, o sea, que en la misma pantalla y comentamos un poco las propuestas que se puedan tener. Por otro lado, el resto de partidos como siempre no van a auspiciar el cannabis entre sus ejes discursivos, va a pasar de puntillas pero se puede seguir el rastro en nuestros municipios de los partidos que han apoyado las diferentes propuestas de tipo ordenanza urbanística o bien a nivel autonómico regulaciones de intentos de regulación de ámbito autonómico y tal y la relación que tienen con los movimientos asociativos del lugar en canábicos. Por ejemplo, CARFAC últimamente estaba interpelando a los partidos políticos a un poco decir cuál era su posición al respecto del cannabis y qué hacer. Es verdad que también lo hemos visto con las leyes presentadas a lo largo del Estado también a lo largo de la legislatura o sea que muchas lecturas para estas municipales en términos canábicos desde el desencanto absoluto hasta el nacimiento de este partido nuevo o las opciones que han recogido la regulación del bloque de izquierdas o el bloque regionalista o sea que mucha variedad y mucha dificultad a la espera de que en los municipios se pueda concretar algo de que haya algo transformador en los municipios después del rodillo a las ordenanzas urbanísticas del Tribunal Supremo. Hacia el final del programa recordaremos el tema del debate que vamos a organizar con los distintos grupos políticos y las distintas agrupaciones canábicas a ver si podemos llevar algo a buen puerto. Rafa, compañeros. El pasado sábado 5 de mayo se celebró la Marcha Mundial de la Marihuana de Madrid marcada por las dificultades de última hora y los problemas derivados de ello. Según la información dada en comunicado por la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas CONFAC la delegación de gobierno suspendió el permiso de la marcha de lo que era el recorrido justo el día de antes debido a la falta de efectivos policiales para garantizar la seguridad de las personas durante el trayecto. La marcha entonces se convirtió en una concentración en la recién modificada Puerta del Sol que está convertida en una plaza dura que ha sido convertida en una plaza dura por el alcalde José Luis Martínez Almeida también conocido como la concentración esta se sucedió debajo del Sol durante horas fue una cosa que no se tiene noticia de algo tan duro en la Marcha Mundial de la Marihuana desde que desde que se tiene desde que se tiene noticias convocaron la AMEC la la asociación de Cana de Madrid la asociación canábica de Cana de Madrid perdón la CONFAC la red de mujeres antiprovisionistas REMA el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis el CANAMED y la y la organización ENCO el cambio de planes que sucedió en la organización de la Marcha Mundial de la Marihuana quizás produjo un gran impacto en la asistencia había personas que que se criticaban y que se quejaban de la poca gente que había ocurrido que había que acudió en comparación con otros años como en 2019 poco también habría que comprender que hubo muy poco margen de maniobra para la organización que sin embargo logró sacar adelante el encuentro lo que es la la concentración siguieron adelante y eso es algo de reconocer pero quedó un gran pozo de gente descontenta y muchas críticas desde organizaciones civiles declaraciones como que no se puede permitir que nos hayan hecho esto estamos encerrados que comentó una representante de un grupo activista o que es la peor marcha de la marihuana en la que he estado que comentaba el presidente de una asociación canábica algunos problemas como escasez de lugares para deshacerse de los desperdicios alguna lipotimia pero quizás esto no debido exactamente a la concentración sino debido a que se trata de una plaza dura como estaba comentando que una plaza dura se refiere a que no hay lugares a cubierto no hay no hay no hay no hay árboles sobre todo no hay lugares donde cobijarse del sol que en ese momento pues eran las seis de la tarde o las seis y media de la tarde y estaba cayendo un sol de justicia en la en la puerta del sol la lectura del manifiesto llevada a cabo un punto de mano de Patia Miguel y de MC Bichos reivindicaba políticas de drogas más justas para las personas autocultivo regulación del cannabis recreativo y medicinal entre otras cuestiones luego sucedieron más más imprevistos más obstáculos puestos por la administración ya que se suspendió la concentración a falta de una hora para terminar si la marcha terminaba tenía permiso para estar hasta las nueve de la noche a las ocho la organización dijo que tenía que tenía gente que disolverse que desalojar la plaza porque la policía estaba amenazando con ponerse a multar a la gente esto es un contrasentido ya que la policía que se pudo ver en la plaza era la policía habitual de cualquier manifestación no era realmente no era ni muy numerosa ni poco numerosa pero había un nutrido grupo de policías situado en cada boca calle y varias furgonetas de la policía dispuestas para entrar en acción en cualquier momento así que realmente la escasez de policía no se dejó no se dejó notar en ningún momento desde la organización se habla de represión contra el cannabis y represión contra las personas participantes de la marcha mundial de la marihuana y es una cuestión a tener en cuenta ya que precisamente el ayuntamiento de Madrid nunca ha sido por lo menos el ayuntamiento de Almeida nunca ha sido un amigo del cannabis ni de las personas que consumen cannabis una 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 marcha que se recordará por por lo complicado que fue simplemente participar ya fue complicado y por los rigores y los obstáculos que pusieron las autoridades para que esto se llevase a cabo todavía faltan marchas mundiales de la marihuana por llevarse por realizarse en este fin de semana tendrá lugar en París y la semana siguiente o en las semanas siguientes tendremos la oportunidad de ver la de Chile que se celebrará bajo el mandato de Boric Veremos si son capaces de marchar en el clima tan indeciso que hay en Chile porque no está siendo fácil el tema del cannabis para el partido de Boric recordemos que con la presidencia con el gobierno pero en minoría en el congreso en minoría en el congreso lo que impide lo que impide pasar leyes salvo que la aritmética les dé los pactos pues con bastantes cesiones les den para ello así ha sido para la regulación del cannabis medicinal que va a tener Chile la regulación del cannabis medicinal que va a tener Chile entrará por la ley antinarco poco grato de digerir para el que busque una regulación basada en los derechos y con título propio porque aquí básicamente de puntillas y en un clima comunicativo y cultural bastante torticero castigado por la derecha mediática la retórica de la seguridad es la que va a liderar un poco la promulgación de esta ley por parte del partido en el gobierno y el tema del cannabis va a pasar más bien de puntillas como regalo discreto al usuariado medicinal que se lo merece pero que no tiene la situación para recibir una norma en mejores condiciones y una declaración de intenciones del partido porque el marco de la ley es de lucha contra el tráfico sabemos que en el marco de este tipo de leyes es difícil habilitar derechos lo que pasa es que así la puede aprobar con otros partidos políticos básicamente supongo que no le da la gracia que le desmontemos aquí los tratos por dentro pero suponemos que así la puede aprobar con otros partidos políticos y por lo tanto pues es la forma de meter la regulación del cannabis medicinal en una ley de carácter restrictivo o un tanto represivo aunque pueda servir para ordenar cuestiones como estas y para dirigir esa lucha contra sectores más concretos y que quizás toque menos a la población civil dicho esto pues la ley antinarco recibió una enmienda en agosto de 2022 que fue esperanzadora porque incluía el porte acopio y autocultivo de cannabis sin la especificación medicinal o sea se reconocía el ámbito privado y que la ley debía delimitar lo que se consideraba tráfico de separarlo de la posesión y autocultivo esto se ha perdido por el camino y básicamente pues lo que queda habilitado es el cultivo del autocultivo de cannabis medicinal la cantidad no se determina porque hay que tener receta médica para autocultivar cannabis medicinal esto ya sabemos que es una barrera de acceso porque luego habrá que ver que cómo se incorpora en el sistema sanitario si existe verdadera elección de las personas pacientes de utilizar cannabis en el tratamiento o prevalece el estigma sobre sus posibilidades de uso o simplemente la no velocidad de adaptación de los profesionales que no han trabajado con él hasta la fecha etcétera entonces pues tendrá que ser con receta las cantidades de autocultivo no se especifican que se iban a especificar previamente y tampoco queda especificado el porte y de momento se gana el derecho pero de forma discreta y sin ninguna fiesta por parte de ningún abanderamiento por parte de ni de colectivos ni de ni de políticos que se ve con reticencia por la derecha aunque saben que es poca cosa y y Boric pues está hablando más de seguridad que de que de cannabis con la presentación de esta ley antinar pues ya sabemos que bueno normalmente pues bueno como la ley mordaza ley de seguridad ciudadana cuando nos hablen de seguridad cuidado cuando nos hablen de seguridad ley de inseguridad ciudadana y además preocupante el devenir de de las políticas de de Boric empezó de una forma absolutamente libre y que en los últimos tiempos ya ha aprobado esta esta ley que permite a la policía disparar sobre la población lo cual me parece absolutamente aterrador pero no está tan lejos de lo que de nosotros o sea no aquí ya se puede disparar a la población con pilotas de goma gasearla y sobre todo la impunidad de la que goza la policía en nuestro país es escandalosa deseo no hay responsabilidades claro se mueren eufemísticamente yo mismo aquí hablando mal si alguien mata a un inmigrante no hay responsabilidades es preocupante de todas formas los giros que está pegando la política chilena y es un un caso de que puede servir de ejemplo para las políticas que se están implantando en nuestro país vamos con el sumario compañero vamos con el sumario sí porque te deja un poco frío el tema de Chile pero bueno le preguntaremos a Gazmuri en algún programa cuando haya pasado un poco ya más el ajo que fue de esta la tramitación de esta ley porque desde luego ella puso más esperanzas cuando rechazaron la constitución en la constitución que tampoco previamente había accedido el cannabis a la constitución luego se rechazó la constitución luego ella montó una bancada transversal creo que le llamó para reunir a las fuerzas políticas que faltaban en el congreso para sacar una ley no había forma con la ley luego consiguió lo de la ley antinarco que fuese la tramitación de la ley antinarco luego al final la tramitación de la ley antinarco solo va al cannabis medicinal entonces pues bueno ya le pediremos algún día que aquí comparecencia y que nos cuente y se quede a gusto vamos a hablar contigo Boric queremos hablar contigo también vamos con ese sumario el ministro de sanidad se disculpa por el retraso en la ley del cannabis medicinal el ministro de sanidad José Manuel Quiñones se ha disculpado en sede parlamentaria a respuesta de la pregunta de José Nego Rospe del PNV por el retraso de más de seis meses en la aplicación de las decisiones de la subcomisión de salud que examinó el tema el año pasado el pasado 10 de mayo aseguró que a finales de este mes se presentará un plan completo a la cannabis ha sido absuelta por la intervención motivada por el escape de agua de riego en 2015 que llevó a juzgar el cultivo compartido de la asociación y con una sentencia novedosa y muy importante para la jurisprudencia o para la dirección de las sentencias a favor del movimiento asociativo el cultivo que no permitía que el cannabis saliese fuera de los socios era legal era considerado legal es considerado legal por los jueces al caso y nos vamos hasta Colombia donde el proceso de legalización del cannabis para uso adulto se ha iniciado y el pasado 9 de mayo la Cámara de Representantes aprobó su uso en este país se necesitan al menos ganar 8 debates en sede para elevar el texto a categoría de ley esta norma permitiría la compra-venta del cannabis y de sus derivados para uso exclusivo en personas mayores en personas adultas y el 28 de este mes llegaremos a las elecciones municipales donde el cannabis tiene algo que decir y es que se presenta el partido luz verde por primera vez con sus representantes Alberto Boira en la capital en Madrid Javier Díaz en Barcelona y en Murillo el fruto en Navarra en Polo de Navarra Andrés Valles este partido competirá con los otros del bloque de izquierdas por el espacio político que deja el cannabis donde el resto van de perfil bajo y aquí por primera vez un partido abanderará esa política como su principal Y el pasado sábado 5 de mayo se celebró la Marcha Mundial de la Marihuana del año 2023 marcada por las dificultades de última hora y los problemas derivados según la información dispuesta en un comunicado por la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas CONFAC la delegación de gobierno suspendió el permiso para la marcha el día de antes debido a la falta de efectivos policiales para garantizar la seguridad muchas críticas por parte de las organizaciones canábicas algunas algunas bastante duras al respecto de la sobre todo de la participación de personas de la asistencia de personas en referencia a otros años como en 2019 sin embargo un reconocimiento para la organización dado que a pesar de la poca el poco margen de maniobra que tuvieron sacaron adelante una protesta en pro de los derechos de las personas consumidoras de cannabis del autocultivo y por la promulgación de leyes de drogas que pongan en el centro a las personas Y la ley antinarco en Chile será el camino final para la legalización del cannabis medicinal en el país tras el acuerdo para incluir esta en la tramitación de este proyecto que en realidad es un proyecto de seguridad ciudadana y que busca perseguir con condenas más duras el tráfico de drogas Este camino ha sido el seguido por Boric para presentar a una sociedad de perfil un tanto conservador en esta materia cuya expresión tiene un congreso en el que está en minoría un proyecto de regulación que ha pasado por lo bajo entre una retórica de seguridad dura y de castigo al narcotráfico Pues esto es lo que ha dado de sí el informe 420 de esta semana Gracias por vernos Gracias por continuar ahí apoyando el proyecto Y como os estaba contando mi compañero Arnau la semana que viene tenemos proyectado la celebración de un debate un debate en toda regla no es una tertulia política compañero aquí va a haber va a haber respuestas a preguntas y va a haber una organización por nuestra parte para establecer que la gente pueda informarse al respecto de lo que quiere votar o de lo que no quiere votar o de los proyectos que tienen los grupos políticos y las organizaciones canábicas en estas próximas elecciones y de cara ya incluso a las próximas no solamente las autonómicas sino de cara ya a las próximas generales vamos a intentar que sea un debate lo más plural posible y que sea para que pueda haberlo el máximo de gente posible y podemos adelantar que será en formato space de twitter y que iremos contando un poco las cosas porque todavía no tenemos nada realmente la semana que estéis pendiente y que iremos concretando antes y hora y formato de acuerdo o sea que os vamos a ir lanzando lanzando todo según lo confirmemos y esperamos que con eso ayudemos a orientar las decisiones de cada uno cada uno esto es informe 420 el formato de informativo llevado a cabo por los por los trabajadores de nuevo cannabis en el cual estamos intentando dar cabida a lo más fresco de la actualidad canábica soy Benito Díaz yo Arnaval Caide muchas gracias a los compañeros también de Marihuana Televisión por producir este programa y buenos humos buenas tardes y buenos humos y buenos días a todos y buenos días